La calle esta dura, si ustedes no lo entienden La calle esta dura, esta dura, la calle esta caliente La calle esta dura, si ustedes no lo entienden La calle esta dura, esta dura, la calle esta caliente La calle esta dura Como en los tiempos medievales, vamos a portar maduras liricales Caballando a la guerra, en los instrumentales Derrotando castillitos de estos tontos anormales Robarle a sus princesas, quedarnos con las guiales Dictarle sus sentencias en nuestros altos tribunales Cortarle la cabeza, tirársela a los animales Quedarnos como fritos con los chavos, con los reales La calle esta dura, si ustedes no lo entienden La calle esta dura, esta dura, esta dura La calle esta caliente La calle esta dura, si ustedes no lo entienden La calle esta dura, esta dura, esta dura La calle esta caliente La calle esta dura desde que estaba en mi infancia Hoy en día yo me he visto de perfume lleno de perseverancia Se nota en el aire la fragancia Ustedes están tirados por su estúpida fragancia Comprende que los tiempos han cambiado Dejen la paladería, ya no pierdan del pasado Quizás suene duro, pero voy a ser realista De esta generación, ya en la dieta es el artista Ha regresado el filósofo Al que mencionaste junto con los camarógrafos ¿Cómo crees, escúpido, que te pediría un fotógrafo? Si estás un rato más abajo En el micrófono, tono voló tono En el terro y mono Tú me promocionas, yo no te promociono Te tiro porque me dio cuenta tu compadre topo ¿Y pa' qué? Si Lini y Johnny te sacudió el polvo La calle está dura Eso ustedes no lo entienden La calle está dura, está dura, está dura La calle está caliente La calle está dura Eso ustedes no lo entienden La calle está dura, está dura, está dura La calle está caliente Ustedes están apagados Ya no tienen flow Baby record Ojemita, dame tu autógrafo Gracias por ver el video